El espacio publicitario En transmisión, Falconía Este programa es de tipo informativo y de opinión Que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia A. Puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes Sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables Sin la supervisión de sus padres Gracias amigos, muy pero muy buenos días Es un verdadero gusto, es un placer estar compartiendo con ustedes Esta jornada de aplomo limpio Correspondiente a hoy viernes 13 de mayo ya del año 2022 Estamos primeramente muy agradecidos con Dios Porque nos está regalando un día más de vida Nos está dando su bendición Estamos también súper agradecidos con ustedes Que nos dejan entrar a sus hogares Para nosotros llevarles la información y la opinión Reciban también el cordialísimo saludo De todo el equipo técnico de Falconía El equipo de producción Pero de manera muy especial De quien les habla Martí, Hurtado y Pimentel Desde esta hora y hasta las 9 de la mañana Compartiendo con ustedes su programa Aplomo Limpio El cual iniciamos de inmediato Como es costumbre, como siempre lo hacemos Estamos leyendo para ustedes Algunos de los titulares más importantes Que hoy viernes 13 de mayo Destaca la gran prensa digital de nuestro país Titulares que nosotros leemos para ustedes Casi de manera textual Pero le hacemos comentarios adicionales Porque este programa Aplomo Limpio De acuerdo a la ley Y de acuerdo a su formato También está clasificado como De información y opinión Opinamos aquí en Aplomo Limpio Vamos entonces con las principales informaciones En el ámbito nacional Hay una nota que Ya tiene su segundo Y va a tener sus días consecutivos de análisis Fue la información Suministrada por el ciudadano Presidente de la República En relación a que Van a vender acciones De algunas de las empresas estatales Que es el caso de Cantebé, de Móvilnet, de la Petroquímica De las empresas de Guayanas Entre otros Empresas que tienen que ver con Petróleo, con el gas Entre otras Se va a vender Según el presidente de la República Entre un 5 y un 10% De esas acciones Y señalan que A partir del próximo lunes Ya estarán disponibles En la bolsa de valores De nuestro país Lo que se puede analizar De esto Es que entonces Muchas de esas empresas No están bien Económicamente Son atractivas Son atractivas Para los inversionistas Nacionales Extranjeros Invertir sus recursos En empresas A los cuales Entonces El Estado Ha venido Entonces Postergando Retrasando Porque no ha hecho Ningún timpa de inversión Al parecer Y de acuerdo a señalamientos Hechos por el propio Presidente Se necesita dinero Fresco Se necesita tecnología Y se necesitan mercados También Para estas empresas Y ven la fórmula Allí En los inversionistas Nacionales Inversionistas Extranjeros En estas empresas Ahora La gran pregunta Que podría hacerse Mucha gente ¿Hay confianza? ¿Hay confianza En que cualquier inversionista Nacional o extranjero Compre acciones De esas empresas Estatales? La mayoría De ellas Registran Un pésimo Desenvolvimiento Bueno El presidente De la república Ha dicho Que va a enviar Para garantizar Confianza Va a enviar A la asamblea Nacional Una ley Entonces Que garantice La confianza Y la inversión De esos inversionistas Así que vamos A estar entonces Nosotros Muy pendientes Muy pendientes De esto Por allí hoy Ayer decía También El destacado Economista Drúbal Oliveros Director De ecoanalítica Decía que esta Es una oportunidad Importante Para la industria Petrolera ¿Por qué? Porque quien invierta Por ejemplo En el área petrolera Pudiera entonces Evadir las sanciones Jesús Farías Un economista También Oficialista De tendencia Oficialista Ha dicho Que todavía No está muy claro Entonces Quienes podrán invertir Aunque el presidente Adelantó Que podrán invertir Todas las personas Que quieran Entre un 5 Y un 10 Por cierto 50 casos Se registraron Ayer Del COVID-19 De acuerdo A los informes Suministrados Por las autoridades Sanitarias De nuestro país Así entonces Avanza Han bajado Los casos Considerablemente Recuerden que Llegamos a tocar Un tope De más de 2.000 Contagios En un día Todo hace Presagiar Y de acuerdo A algunas conversaciones Sobre todo Con destacadas ONG En la medicina Con la academia También Que hay la posibilidad Que dentro de un mes A lo sumo Pudieran entonces En Venezuela Ya Dejar entonces De usar En tapabocas En algunos espacios Cerrados Y en algunos espacios Públicos Bien Esta es quizás La información Más importante Que nosotros Tenemos a esta hora Para ustedes Vamos entonces A hacer una pausa Pero al regreso Vamos a estar realizando Un interesantísimo Programa Lo que ocurrió Hace aproximadamente 15 días Cuando sensacionalmente Vimos el triunfo De un caballo Que no nadie Daba por él En el Derby de Kentucky Y en los lomos Llevaba nada más Y nada menos A un venezolano Esto Ha convulsionado El mundo De la hípica El mundo De la hípica Pues bien Todo eso Lo vamos a analizar A comentar Para ustedes Al regreso De esta pausa Cuando estaremos Estamos conversando Con Roberto Lugo Quien es el abogado Del hipismo Y con nuestro colega Locutor Periodista También Y comentarista Hípico Pedro José Arcaya Esto Todo Al regreso De la pausa Aquí En Aplomo Limpio Ya regresamos ¡Aplomo Limpio! ¡Aplomo Limpio! ¡Aplomo Limpio! Inicio del espacio publicitario Petronio es tradición en el vestir paraguanero Desde ya les ofrece los mejores artículos para el hombre que sabe llevar los pantalones Y como siempre, el mejor sistema de alquiler de trajes para toda ocasión Y nuestra inigualable atención ¿Qué es Mirasol Restaurán? Mirasol Restaurán es compartir en familia Trabajar con deleite Mirasol Restaurán es servicio Pero sobre todo, Mirasol Restaurán es buen gusto Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes Lo que ocurre es que no tienes internet Llegó la solución para tu empresa Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro No sufras más Confía en Besser Solutions La empresa proveedora de internet más grande de Falcón Contáctanos al 0414-641-4634 Y vuelve a vivir en el siglo XXI 0414-641-4634 Supermercado Hong Kong El rey de su economía El legado del chino live Desayune, almuerce y cene a precios económicos Aproveche las grandes ofertas en carnes de calidad Pollo a excelentes precios Verduras frescas Charcutería variada Cosméticos y artículos de limpieza Y mucho más en Supermercado Hong Kong Calle Comercio, esquina con Paraguay Supermercado Hong Kong El rey de su economía Fin del espacio publicitario Seguimos con Aplomo Limpio Ya estamos de regreso ya en Aplomo Limpio Recuerden que este programa informativo y de oficial Se transmite por Falconía Canal 6 de Intercable De lunes a viernes Y desde las 8 hasta las 9 de la mañana Hoy es viernes Los viernes siempre variamos un poco Y traemos siempre a un personaje de la ciudad A un artista A un intelectual En esta oportunidad Y motivado a que el mundo hípico fue sacudido Con la victoria de un caballo El cual no tenía ningún favoritismo Y además lo más importante Es que fue conocido por un jinete venezolano Hoy vamos a realizar un programa también Que va a tener como ley moti esta carrera Pero vamos a estar conversando también Referencialmente sobre el hipismo En Venezuela Actualmente el hipismo Acá en la península de Paraguay Tenemos una tradición importantísima De el hipismo En nuestra región Para ello hemos invitado a dos personas Que conocen mucho De este tema Porque lo trajinan Diariamente Semanalmente Se trata del colega Locutor Y periodista Pedro José Arcaya Que también es comentarista Y tenemos también como invitado A Roberto Lugo Conocido como el abogado De el hipismo Muy buenos días Es un gusto Es un placer Contar con su presencia Para que hagamos de verdad Esta conversación Que yo sé que va a ser muy anemena Porque vamos a hablar De todo lo del hipismo Que lo llevamos por dentro Mira Paraguaná Es tierra del hipismo ¿Cómo lo llevamos por dentro? Bienvenido entonces Pedro Bienvenido entonces Roberto Un gusto tenerlo acá Bueno un gusto para nosotros Martí de estar acá Y con el permiso De los televidentes Y de tu persona Y de todo el equipo de Falconía Para quitarnos el tapabocas Y poder bueno Para participar en esta tertulia Bien interesante Pocas veces Se hacen este tipo de programas Para hablar sobre el hipismo Y verdaderamente Como tú lo decías Paraguaná Ha sido pues cuna Del hipismo En Venezuela Acá se han formado Jinetes Escuela de jinetes Escuela de jinetes Y de los grandes Así que bueno Nos encanta poder compartir Contigo y con tu televidente Esta mena tertulia Hoy viernes Bienvenido Roberto Gracias Martín Bueno un honor Un honor estar acá Hoy en día Por Falconía No me esperaba La invitación Es un honor en verdad Estar aquí Bueno gracias Se han dicho tantas cosas ¿No? Pero lo más importante Es entonces Que ese venezolano ¿Verdad? Brilló Brilló Creo que es del hipódromo De Guayana De Guayana De Guayana De Guayana De Guayana De Guayana De Olívar En Rancho Alegre En Rancho Alegre Todavía se sigue Practicando Yo recuerdo que Cuando existían Más hipódromos En el país Que no solamente Estaba la rinconada Estaba No había desaparecido Santa Rita Tampoco Estaba Valencia Estaba también Este de De Allá De Ciudad Guayana Y el del hipódromo De Paraguaná Incluyendo también Que en Margarita Se hizo un canódromo Se hizo un canódromo Pero que era exacto Para los Que era para Para los caninos Los caninos Pero bueno Los galgos Si eso fue Como un experimento Que bueno Duró poco tiempo Lo cierto es que el hipismo Tiene una tradición Martín En Venezuela Muy alta Inclusive Los especialistas Pues Dicen que el hipismo Junto con el béisbol Son los dos Pasatiempos favoritos Del venezolano Y eso verdaderamente Hay que analizarlo En diferentes vértices ¿No? El béisbol Bueno Como sabemos Es un deporte Que nos apasiona a todos Tenemos Una historia En el béisbol Bien interesante Recientemente Miguel Cabrera Fue noticia Y ahora hace Precisamente Ocho días Mañana Van a ser siete días De la hazaña Que logró Sonny León Con el ejemplar Rick Strike Un ejemplar Que no era favorito En esa carrera Que era el primer Peldaño De la triple corona Norteamericana Y fíjate algo Martín Lo interesante de todo Tú me decías Mira pero es que Pareciera que fueran Más días De ese acontecimiento Porque ha sido Se va a cumplir Una semana Mañana Porque ha sido Noticia Pero es que ha sido Noticia Porque es el segundo Venezolano Que logra Esta hazaña Y hace 51 años En el año 71 Gustavo Ávila Y Juan Arias Haciendo llave Con Cañonero Partieron desde Caracas Con esa ilusión Pues de participar En la triple corona Norteamericana Y bueno La historia Ustedes la conocen Ahora 51 años Después Sonny León Vuelve a A poner el nombre De Venezuela en alto En esta carrera Que es la denominada Carrera de la Rosa Leía un extraordinario Trabajo Que me envió El colega Roger Cote Muy bueno Extraordinario Y todo es como Coincidencial Como parece que Cuando las cosas Se van a dar Entonces Dios No juega los dados Sino que va poniendo Cada cosa Entonces Este Es sorprendente Roberto La forma Entonces ¿Cómo llega Chico? Es curioso ¿Cómo llega? Curiosa ¿Cómo llega? Eliminan a este Este no va El otro sí Estoy aquí en este Y de repente Sí Prepárate No hay jinete Este tampoco puede Porque tiene compromiso Llamen a quien Yo tengo uno por allá Conoce el caballo Explícanos eso Esa feliz coincidencia Es curioso Porque Esperar Que un venezolano nuevamente Ganara el débil De Kentucky Esperábamos Que lo pudiera lograr Jaramillo Douglas Valiente Juan Vicente Y no fue esa generación Y no fue esa generación exactamente Sino este muchacho Sonileón Que viene de De correr en hipódromos Clase C Clase B Que en Estados Unidos Son hipódromos Que corren de lunes a viernes No son hipódromos Tan comunes Que tienen su programación Como lo es hoy domingo Es una industria ¿No? El autismo Ya me contaba eso Robert Cotti Que allá por ejemplo De martes a jueves Hay carreras todos los días En diferentes hipódromos Robert Cotti me decía Que es como decir De martes a jueves Como la triple A Y ya los fines de semana Son las grandes carreras Verdad Que es como las grandes ligas Si Martín Y lo importante de esto Hay muchos videos En Twitter En redes sociales Hoy en día Las redes sociales Son muy explosivas Ya que Tu te puedes Informar de todo Lo que pueda ocurrir En el mundo Y se difundieron muchos videos Hasta de personas Que estaban apostando Y que hacían sorteos De bingo Y esas cosas hípicas O parlay hípicos Que hoy en día Se están Se están Jugando En los diferentes Hipódromos y casinos Y hubo un video Que estuve observando Donde uno de los De las personas Que se encontraban Allí en ese hipódromo En Churchill Down Este Se molestó Porque le había salido En el tiquecito El número de Rich Star Y lo dijo a Vox Populi Este caballo No va a ganar Y lo devolvió Lo devolvió En realidad No sé que fue Lo que sucedió Pero fue un video Que lo grabaron Antes de la competencia Y se notaba molesto El señor Debe estar más molesto Si devolvió la jugada Debe estar súper molesto Si la cambió Pero la suerte La suerte le cambió O sea Le hizo prácticamente Un giro de 360 grados Sony León Porque simplemente Por estar ya allí En ese hipódromo Corriendo El primer daño De la triple Con la norteamericana Ya ese era un logro Ahora es cierto Que también Que era la desventaja El favoritismo 80 a 1 Por 5 dólares Que pudiera la persona Estar invirtiendo Ganaba 400 dólares Exacto Creo que era Por 2 dólares Que creo que es la mínima jugada En los hipódromos norteamericanos Creo que se ganaban 163 dólares Y fíjate algo Martí Tú acotabas Las coincidencias Fíjate que Todo coincidió Todo fue Como dice uno El tiempo de Dios Es perfecto Para Sony León Y para la gente De Rick Estray ¿Qué pasó? Bueno 20 caballos Son Es la nómina De esa carrera Al final Bueno había inscrito Más de 20 caballos Que estaban con la posibilidad De participar Y Rick Estray Estaba como allí Como emergente Pues resulta que A última hora Retiran A uno de los animales Y entra él entonces Dentro del grupo de 20 Y él tenía el número 21 Ahora Pedro Rick Estray Creo que es un tresañero Tiene casta Tiene pedigrí Pero fíjate Un caballo Que ha venido corriendo De menos a más Como lo decía Roberto Fue digamos Que lo fueron poniendo Para la carrera Y había mucha confianza Pero obviamente No era el gran favorito De la carrera Y aquellos que puedan ver El video En Twitter Yo les invito Que lo vean Lo vamos a ver Vamos a verlo Porque de verdad Con el video He visto algunos comentarios En las redes Buenísimo Mira apareció motorizado En plena autopista En los tiempos de la Caracas De la Caracas De la cola Pero alguien dijo Una frase lapidaria Allí no ganó el caballo Ganó el jinete Vamos Kelly Vamos con el primer video Que tenemos Porque vamos a hacer entonces A recordar este glorioso momento De la hípica venezolana No son como muchos caballos No porque Es que ellos van clasificando Por puntos Digo pero Allá hay 21 ejemplares Sí, sí Son como demasiados Creo que está de último allí ¿No? Está el audio de la narración ¿O no? Está al aire El audio de la narración No sé El audio de la narración Whoa Blazing fast 45.36 seconds For Summeris tomorrow Who heads up the backstretch in front With Japan's Crown Pride Right alongside And Messier goes up In between those two The pace continues to be hot Zozos is next After three quarters In one minute Ten and four fifth seconds And now epicenter Comes splitting horses And is moving up quickly As Crown Pride Takes the lead Around the far turn It is Crown Pride Battling with Messier Their stride for stride Epicenter and Zozo Sit behind them Cyberknife speeds up On the outside Sandin gets the rail run And they're into the stretch And it's Messier And it's Messier Crown Pride And epicenter Is coming up on the outside Epicenter Has taken the lead As they arrive Into the final For long Sandin is coming After him Epicenter And Sandin These two Strive for stride Simplification Down the outside It's next They're coming Down to the wire Apple center Sandin Rich Strike Is coming up On the inside Oh my goodness The longest shot Has won the Kentucky Derby Rich Strike Has done Pero Gracias Kelly Fíjate Vamos a hacer el análisis Pero también Mucha gente dice Que ningún narrador En el planeta Le pone tanta emoción Como los venezolanos Allí la poquita emoción Que se vio en ese narrador Norteamericano Al final Son fríos Y los narradores El 7 va aquí El otro Son muy fríos No es un alicante Definitivamente Los narradores venezolanos Son lo máximo Es lo máximo Fíjate Ahí vemos la recta final Donde vienen Bueno Como un embotellamiento Pues venía adelante Un ejemplar Y los parciales Fueron muy violentos Roberto Para la carrera Y ahí viene Fíjate La forma El estilo Tan depurado De Son y León Y el braseo Que nos hace recordar Como decía Roger Cotis En su leyenda Que a pesar de que Tiene una pequeña Entra aquí Brazo corto Pero fíjate Parecía En su estilo Son y León Nos hizo recordar A Rafael Torrealba Que le decían El ferrocarril Porque cuando ese hombre Braseaba Realmente Casi dejaba Como decían Popularmente Sin pescuezo A los caballeros Es que eso es una ventaja Un braseo Muy peculiar Y bueno Roger En su leyenda En su artículo Lo reseñaba claramente Ahora 2000 metros 2000 metros 2000 metros Fueron 2000 metros Los cuales Fueron también En parciales Muy violentos Si observamos Los primeros 422 45 Para esa distancia El ejemplar Los ejemplares Que tienen más posibilidades De ganar la competencia Eran los que Lo que tienen mejor Atropella Lo que atropella mejor En este caso Ristray Observamos Prácticamente En los últimos 300 metros Como Son y León Hacía malabares Prácticamente Para tratar No tocó a nadie No molestó Una carrera limpia Fue una carrera limpia Pero un poquito de suerte Porque también se la despejaron Si Un poquito de suerte Porque si Si tiene que levantar Cambiar línea de carrera Pero ya al final Le dejaron Como dicen Coloquialmente Y bueno Por ahí Me cololó Como dicen Coloquialmente Lo que es el cura Va para la iglesia Y ahí fue demostrado Este Lo importante Conducción de Son y León Yo creo internamente Que él No se creería Eso después de haber Culminado la competencia Pero nos emociona Tanto ver a este muchacho Dejando a Venezuela En alto Que hay calidad Acá en Venezuela De grandes jinetes Ahora la emoción Nos duró poco Porque ayer conocimos Que no va a ser inscrito En el segundo paso En el segundo paso Que es el Prignac Fíjate como cosa curiosa Aquellos amigos Que hacen el seguimiento De eso De las estadísticas En Venezuela Hay una triple corona Que son tres clásicos Y con tres distancias distintas Es decir 1600 2000 Y 2400 metros Pero la triple corona De Estados Unidos Es todo lo contrario La primera carrera Que fue 2000 Y la que viene Es en 1600 1900 1900 Son 100 metros menos Son 100 metros menos Menos Entonces los propietarios Decidieron no correr No correr al animal Y esto quiere decir Que no va a haber triple coronado En Estados Unidos Ellos están pensando En el tercer paso De la triple corona Que creo que es una distancia Es de 2400 El Ben Molestay Lo que llamamos Aquí en Venezuela La mata caballo No, no El 3200 El 3200 El Fuerza Armada El clásico Fuerza Armada Lo cierto del caso Martín Que bueno Un hecho histórico 51 años pasaron Para que un venezolano Se tomara la foto En este primer perdaño De la triple corona Y fue Sonny León Un jinete Que hizo campaña Acá en Venezuela Que se formó En el Rancho Alegre Que hizo campaña En la Rinconada Y que creo que en el 2016 Decidió irse Pues a los Estados Unidos Para hacer campaña En un hipódromo Donde realmente No es un hipódromo De alta De alta participación Él actualmente Él actualmente Está haciendo vida En el hipódromo En Belton Park Es un hipódromo Como les habíamos comentado Un hipódromo De clase C Clase B No está allí En los mejores hipódromos Vamos a la pausa Al regreso Seguimos conversando Con el abogado De el hipismo Roberto Lugo Y nuestro colega Pedro José Alcaya Ya regresamos Inicio del espacio publicitario Supermercado Hong Kong El rey de su economía El legado del chino Life Desayune Almuerce y cene A precios económicos Aproveche las grandes ofertas En carnes de calidad Pollo a excelentes precios Verduras frescas Charcutería variada Cosméticos y artículos de limpieza Y mucho más En Supermercado Hong Kong Calle Comercio Esquina con Paraguay Supermercado Hong Kong El rey de su economía Petronio es tradición En el vestir paraguanero Desde ya Les ofrece los mejores artículos Para el hombre Que sabe llevar los pantalones Y como siempre El mejor sistema De alquiler de trajes Para toda ocasión Y nuestra Inigualable atención En las virtudes El Minimarket Para toda la familia Es Minimarket Mirasol De todo y para todos Frente a EPA Encontrarás La mejor variedad En artículos Para el hogar Limpieza Víveres Productos importados A los mejores precios Y una atención Inigualable De todo y para todos En Minimarket Mirasol Con el mejor Y más cómodo Estacionamiento Como solo las virtudes Puede ofrecerte Minimarket Mirasol Frente a EPA De todo y para todos Síguenos en Instagram Y disfruta De nuestros beneficios Arroba Mirasoles Minimarket Tu computadora Y teléfono celular Son máquinas inteligentes Lo que ocurre Es que no tienes internet Llegó la solución Para tu empresa Internet inalámbrico Confiable Rápido Y seguro No sufras más Confía en Besser Solutions La empresa proveedora De internet Más grande de Falcon Contáctanos Al 0414 641 4634 Y vuelve a vivir En el siglo XXI 0414 641 4634 Fin del espacio Publicitario Seguimos con Aplomo Limpio Corazón Acuerdo Time now For our Whitebone Replay What do you guys see As we look back Well first of all He did a fantastic job Sonny Léon Getting from 21 posts Down to the inside Going into the first turn And now this is going Into the far turn He had moved around One horse Es en el 2-Path ahora, y va a mover uno más hos que no se ve muy rápido. Y está moviendo, así que Sonny León se guía entre los hos. Y ahora se empieza a acelerar, y se va a mover de vuelta en. En el medio de la turno, velo hacia el interior. Eso fue un gran movimiento ahí, porque entonces la tabla es seta para él para la rueda de los otros frontrunners tire. En el centro, 2.5 lunes en frente. Se fue más allá de los otros, pero se hacía bien. Se hacía bien, se hacía bien. Zandonió a la riqueza por la parte de la carrera. Se swung out perfectamente. Es la batalla entre los dos hos que nos pensamos que eran los mejores. Y de las llaves, un golpe de la llave. De la estrella de la estrella. De la estrella de la estrella. Creo que todos nos están concentrados en esa batalla. Aquí están los dos hos. Están los dos hos. Están los hos. Y de la estrella. Just look at the move. Yeah, he actually had just a tiny bit of anxiousness there. He had to steer around Messier who was stopping directly in his path. We're sitting in mind. Jerry and I have been doing this a long time, right? 80 combined derbies for you two. We had to look up how to pronounce Sonny Leon. With you, with you. We talk to trainers all the time. I don't believe we've ever spoken to Eric Reid. It's possible, but he did a fantastic job. He rode in like he's won three derbies already. That was our White Claw Racer replay. That animal in the last meters, well, it seemed like he was going to be more. Corred more? Yes, and when he was even. He was even very abusive, a point that he was going to bite the calf, he tried to grab the foot of the pantalons, and the caballon was very abusive, very anxious. This means that the animal should have been in good condition, y obviamente los veterinarios evaluarán, pues, cuál será la condición del animal, aunque hasta el momento, bueno, creo que debe estar como en descanso, volverá a la cancha para seguir trabajando. Esa es la excusa, ayer trabajó, por cierto, vi en un video, pero esa es la excusa de los propietarios, o sea, no la excusa, el argumento de los propietarios es que 1900 y el Belmont son 2400 metros y es la distancia ideal para ese caballo, así que están preparándose para eso. Ahora, esa mordida que le dieron a ese parafrenero, ¿no?, fue una mordida de un millón ochocientos mil dólares. Bueno, un millón ochocientos mil dólares. Ayer, por cierto, hablábamos con un gran amigo, ex-quinete, Saúl Maestre, y me decía, bueno, prácticamente Sonny León con esa carrera que ganó, bueno, y con el premio que le dieron. Es como en Venezuela, también Estados Unidos, un porcentaje del premio. Se reparte entre el propietario, el entrenador, el jinete, y bueno, y hay muchas cosas, pues, detrás de todo. Leía también que la jugada en todo, el ingreso que obtuvo en el David Kentucky, en el Churchill Down, el Down, pues, mira, más cerca de 50 millones de dólares. Bueno, imagínate. ¡Guau! Y no solamente eso, Martín, también se le abren las puertas a este jinete Sonny León, que si no lo conocían, ya lo conocen. Me imagino que debe tener muchas, muchas ofertas de empleo, en hipódromos de mayor categoría. Entrenadores que a lo mejor van a abrir ya, van a ser más sexibles, a lo mejor lo van a llamar. Ya se dio a conocer, como tal, quién es Sonny León. Y más allá del dinero, como hacíamos mención, lo importante es que Sonny León hoy en día se ha consagrado, ya en la hípica tanto norteamericana como en la hípica nacional. ¿Por qué? Porque ya hizo su nombre, ya pasó de ser de un desconocido a un conocido. Y dejando bien en claro que Venezuela es prácticamente, más allá, una cuna de grandes jinetes, porque aquí también hay jinetes que han dado buenos espectáculos, como lo ha sido Javier Castellano, Eibarcoa Monteverde, Ramón Alfredo Domínguez, y jinetes que se han formado acá en Paraguaná, como lo fue Ramón Alfredo Domínguez, estuvo acá haciendo vida en el hipódromo de Paraguaná, Irwin Rosendo, el rey de la baranda, quien conoce a Irwin Rosendo. De las Margaritas. De las Margaritas. O sea, actualmente el jinete campeón que se encuentra haciendo vida en el hipódromo de la Rinconá, Robert Capriles Jiménez, quien empató hace 15 días la estadística con Cipriano Gil, ya él había ganado anteriormente en el año 2019, 2020 la estadística ante la pandemia. ¿Qué quiere decir? Que Venezuela siempre va a dar de qué hablar, porque va a tener siempre esos buenos hijos dando sus buenos espectáculos en este deporte como lo es el hipismo. Pedro, este triunfo de verdad despierta el interés por la hípica mundial y los ojos lo fijan sobre Venezuela. ¿Cómo está el hipismo actualmente, Pedro, en Venezuela? Mire, el hipismo en Venezuela lo podemos catalogar que luego del tema de la pandemia ha venido teniendo un auge bien interesante. Fíjate que ha sido el hipismo una de las pocas actividades y actividades deportivas que se llevaron a cabo y que no se paralizaron totalmente durante la pandemia. Obviamente después vino el tema del béisbol, el fútbol, que se fueron integrando las actividades, pero yo diría que la primera actividad, Roberto, deportiva que se reanudó luego del tema de la pandemia fue el hipismo, gracias a las gestiones de Antonio Álvarez, que es el superintendente de actividades hípicas, ex pelotero, músico, pero también un hombre apasionado. El potro Álvarez. El potro Álvarez, apasionado por el hipismo, hay que reconocer indudablemente el trabajo que se viene haciendo para mantener el hipismo, las instalaciones de la rinconada, aquellos que no hayan tenido la oportunidad de ir, realmente yo los invito cuando abran el acceso. Este año Venezuela va a ser sede de la serie hípica del Caribe. Eso quiere decir que vamos, los ojos del Caribe van a estar puestos en Venezuela y se están haciendo todas las refacciones en el hipódromo, la rinconada, para demostrarle al mundo que Venezuela es referencia en el hipismo y ahora con esta victoria de Sonny León, realmente creo que es como la guinda en el pastel. Siempre ha sido, y como hablábamos hace un rato de narradores, es inolvidable cuando hace muchos años, hace tiempo ya lejos, cuando el victoriado ganó el clásico del Caribe, narrado por Alicán. Con Alicán. Eso es emocionante también, correcto. Con Alicán, bueno, referencia entre los narradores hípicos, no de Venezuela, sino del mundo. Verdaderamente, mucha gente en estos días entraba en un debate sobre quién era el número uno en la narración hípica y algunos decían, no, es que Alicán no es el número uno, porque es que él no puede estar contándose con los demás. Él es la referencia de los narradores hípicos. Y yo también comparto eso. Con Alicán, ninguno. Ahora, si vamos a hacer un ranking de narradores, bueno, pongamos a otros del primero hacia abajo, pero Alicán no debe ser contado entre los narradores, porque verdaderamente es una leyenda del hipismo. Esto nos remite a las vivencias de nuestros atornos locales, ¿no? Por ejemplo, el caso de Valerio Aguilar, un extraordinario narrador. Valerio Aguilar, realmente un maestro para Roger Coti Guadarrama, que él saludamos. Quien, Roger, bueno, incursionó también en la hípica nacional con éxito, en Santa Rita, narró en Valencia, en la Rinconada. Pero bueno, su más fuerte escenario fue Santa Rita, donde se convirtió, bueno, en un narrador estrella, Roger Coti Guadarrama. Y tenían así como su grito de guerra, ¿no? Sí. Talquito papapá, contra ese nada. Y lo va a pasar. Lo va a pasar. Claro. Talquito papá, contra ese nada. Bueno, Roger, periodista, locutor, colega, amigo, y además un cronista del hipismo de Robert Coti Guadarrama, hijo putativo de Valerio Aguilar. Y hay otro hijo putativo de Valerio Aguilar, que es Noel Valles, a quien vimos nosotros crecer. Noel estuvo con nosotros en esos tiempos, Martí, cuando las transmisiones hípicas, bueno, eran la BD de las emisoras en el país. Nosotros tuvimos la oportunidad de transmitir a través de la emisora Radio Punto Fijo, que fue nuestra casa, nuestra escuela. Y tuvimos la oportunidad de transmitir las carreras en vivo desde la rinconada. Y el narrador de la transmisión estelar era Noel Valles, a quien lo llevamos. Muchos colegas, incluyendo aquí en Punto Fijo, me decían, mira, pero tú eres loco, ¿cómo vas a poner a narrar Noel en Caracas? Vamos a darle la confianza a Noel. Y Noel, después de eso, bueno, tuvo una proyección nacional, se convirtió en narrador estrella en Valencia de la emisora Radio Sensación de Caracas. Y bueno, una referencia nacional es Noel Valles también en la narración. Actualmente acá en Punto Fijo, hace radio, hace otro género también, pero se mantiene dentro de la hípica. Es narrador, pues acá en el hipódromo de Paraguay. Siempre he escuchado el comentario de que los paraguaneros llevamos la hípica, la vivimos con pasión. Y esto es bien cierto, ¿no? Y la hípica nacional, ¿no? Y a veces me encanta conversar con Rojal Cotis cuando me cuenta las anécdotas. Por ejemplo, él dice, el libro más publicado de Venezuela, más leído y más publicado. La Gaceta Hípica. Inclusive la Gaceta, José Lo y la Gaceta y la Erochela nos ponían a hablar así, pues. Nos daban un lenguaje, pues, ¿entiendes? Cuando alguien iba a hacer una cosa, no creemos. No creemos, dice la Gaceta. No creemos, dice la Gaceta. Era una referencia. Y todavía la gente lo dice. Lo dice todavía. Es que era, mira, una tradición. Antes de los días martes era una tradición. Esperar que llegara. Esperar que llegara la Gaceta Hípica en la esquina de Pablo, en el kiosco del Piojo. Y llegaba el camión del bloque de armas, bueno, y era como un lujo, pues, tener la Gaceta desde el día martes. Hay una nueva generación de hípicos, Roberto Lugo. Y nueva generación de publicaciones también. De publicaciones también, Roberto. Pero ninguno como la Gaceta. Pero ninguno como la Gaceta. Y Roberto, bueno, ha crecido también en función de sus actividades dentro del hipódromo de Paraguaná. Roberto Lugo. Es comisario, me decía. Es comisario en el hipódromo. Y obviamente tiene el pulso, pues, de cómo va la actividad hípica en Paraguaná. Algo que verdaderamente hay que también destacar y conversar. Vamos a la pausa. Vamos a hablar del hipódromo de Paraguaná. Al regreso. Porque el actual alcalde en su campaña electoral se comprometió a apoyar la actividad hípica. Vamos a ver cómo está eso allí. Porque de verdad tenemos una tradición importantísima. Además, la hípica en Venezuela siempre ha sido una industria. Claro, una gran industria. La cría del pura sangre. Pero lo que implica mantenerlo, los aras, los alimentos, todo eso. Es una empresa que generaba muchísimo empleo directo e indirecto. Vamos a la pausa y ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. El tronio es tradición en el vestir paraguanero. Desde ya, les ofrece los mejores artículos para el hombre que sabe llevar los pantalones. Y como siempre, el mejor sistema de alquiler de trajes para toda ocasión y nuestra inigualable atención. En la avenida intercomunal Alí Primera. Hospitalidad. Confort. Distinción. Atención personalizada. A la vanguardia del servicio. Mirasol Hotel Boutique. Más que un negocio. Una experiencia. En la avenida intercomunal Alí Primera. Supermercado Hong Kong. El rey de su economía. El legado del chino live. Desayune. Almuerce y cene a precios económicos. Aproveche las grandes ofertas en carnes de calidad. Pollo a excelentes precios. Verduras frescas. Charcutería variada. Cosméticos y artículos de limpieza. Y mucho más en Supermercado Hong Kong. Calle Comercio. Esquina con Paraguay. Supermercado Hong Kong. El rey de su economía. Fin del espacio publicitario. Seguimos con Aplomo Limpio. Ya estamos de regreso ya en la parte final. En este bello y extraordinario programa. Que estamos realizando sobre la hípica. Y los acontecimientos de la misma. Con Pedro José Arcaya. Y Roberto Lugo. El abogado del hipismo. Dejamos entonces. Antes de ir a la pausa. La interrogante. De seguir apoyando. Al hipódromo de Paraguay. Paraguay. Porque mira. Se han hecho tantos planes. Y tantas promesas. Cuando nació la zona libre. Yo recuerdo que habían hasta proyectos. De hacer un hipódromo internacional. Algunos empresarios. Que tenían terreno. Los querían donar. Hacían la propuesta. Para que se creara una. Una especie de consorcio. Entre privado. Y el estado. O conceder en como dato. A privado. Para desarrollar. El hipismo. O el hipódromo de Paraguay. Como una actividad conexa. O una actividad. Un valor agregado. Al turismo. Porque esto atrae. Atrae todavía. A muchas personas. Claro. En los tiempos de Miguel Ángel Paz. Cuando fue presidente. Presidente del instituto. Se habló de eso. Inclusive. Bueno. El mismo Robert Cotty. Sabe muy bien. De. Del auge que había. En el hipismo. Porque venía gente. De Aruba. Y de Curazao. A ver las carreras acá. Inclusive. Robert Cotty. Y en su tiempo. De estando en Radio Punto Fijo. Transmitiendo. Llegó a ir a Aruba. A hacer transmisiones especiales. Y a Curazao. Y obviamente. Había esa. Esa sinergia. Entre Aruba. Curazao. Y el hipismo paraguanero. Y en ese momento. Se pensó. En internacionalizar el hipismo. Miguel Ángel Paz. Fue uno de los que. Tenía esa idea. Pues de. La construcción del hipismo. Y otros tantos más. Que lamentablemente. Bueno. Eso nunca se concretó. Sí. Vamos a recordar. ¿Verdad? Este destacado. Aprendice. Y jinetes. Es nuestro. Yo recuerdo a Florentino Tremón. Claro. El extraordinario colega. Periodista. Desaparecido. Florentino fue jinete. Claro. Su inicio fue jinete. Florentino Tremón. Hay otros tantos jinetes. Que. Se formaron acá. Y que hicieron historia. Pues tanto en Santa Rita. Valencia. Y Caracas. Hay jinetes. Como los venos. Fíjate. El jinete. Jaime Lugo. Jaime El Pocho Lugo. Que las ganó todas. En Santa Rita. Hoy hace campaña brillante. En Caracas. Junto a su hijo. Que también está. Bueno. Entre los mejores jinetes. En la estadística. Jaime Lugo. Dio sus primeros pasos. Aquí en Paraguay. Mucha gente dice. No. Que fue en Santa Rita. En La Limpia. En el hipódromo de La Limpia. Antes de ser Santa Rita. Y el Pocho Lugo. Bueno. Dio sus primeros pasos. Acá. En el hipódromo de Paraguay. Así como otros tantos jinetes. Yo recuerdo a JJ Delgado. Claro. De Tacuato. Hijo de Pedro Delgado. JJ Delgado. Llegó a participar en carrera. En el hipódromo La Rinconada. También recuerdo. Que venían también. Muchos jinetes. De toda Venezuela. De toda Venezuela. A formarse aquí. Claro. En este hipódromo. Y era tradición también. Los 12 de octubre. Los primeros de mayo. Esos días de fiesta nacional. Ver acá en el hipódromo. Jinetes de la talla. Bueno. De Jaramillo. De Jaramillo. De Castillo. El propio Juan Vicente Tobar. Que fue también una leyenda en el hipismo. Y sigue siendo leyenda. Nosotros lo vimos. Pues acá en Paraguay. Visitando las instalaciones del hipódromo. Días de fiesta. Realmente. De bote en bote. El hipismo. Paraguayero. Creo que ha venido reactivándose poco a poco. Pero pareciera que el hipismo paraguayero. Está como bueno. Dos pasos hacia adelante. Tres hacia atrás. Ojalá que la nueva directiva. Que está en este momento en el hipódromo. Y que con el apoyo de las autoridades. Puedan echar adelante. ¿Qué impulso necesita Pedro? Si tuvieras que resumir brevemente. ¿Qué impulso necesita el hipódromo de Paraguay en estos momentos? La infraestructura es vital. Hay las instalaciones. Bueno. Hay deterioro en parte de las instalaciones. Las barandas. Sin embargo se han hecho jornadas de limpieza Roberto. Y amigos televidentes allí en el hipódromo. Pero yo creo que una de las cosas fundamentales es el tema de la infraestructura. No sé qué otra. Sí. El tema también de las barandas es importante. Ya que para nadie es un secreto que acá en el hipódromo de Paraguay. Se vive la emoción épica al máximo. Observamos a veces los videos de las personas cuando prácticamente se les tiran a la baranda a los ejemplares. Sí, me gustaría que sea ese comentario Roberto. Porque las veces que me ha tocado oír veo cómo se expone la gente, el peligro. Los emocionados se lanzan a la pista y los caballos les pasan allí cerquita. Ese es mucha adrenalina en verdad. Hasta yo he emocionado. Me llena de emoción ver a los ejemplares allí pasar por todo el frente de la raya. El comisariato queda casualmente allí en la tribuna en todo el frente. Pero aunque se suena gracioso también hay que ya hacer un llamado de conciencia a las personas que asisten a las reuniones del hipódromo. Porque puede ocurrir esto una tragedia en verdad. La conciencia siempre tenemos que tenerla claro que la emoción es una cosa. Pero tenemos que ser precavidos también para poder y seguir que este hipódromo siga cumpliendo sus funciones. Poco a poco vamos. Gracias a la alcaldía que hoy en día nuestro alcalde Abel Petit nos ha aportado la parte de la limpieza. Porque recibimos un hipódromo bastante enmontado, sucio. La infraestructura sí está un poco deteriorada. Pero el alcalde se ha comprometido con la junta directiva que está a cargo de la presidenta Jenny Ávila, Gladys Becerra y Adrián Gela Puente. Las chicas superpoderosas como son conocidas acá en el hipódromo. Las mujeres en la hípica. Mujeres en la hípica, mujeres al poder. Y el alcalde se ha comprometido en darnos ese apoyo poco a poco en el hipódromo. Y vamos en buenos pasos. Como lo ha dicho Pedro José, hay momentos que sí, vamos así, vamos allá. Pero creo que en la perseverancia siempre va a estar el éxito. Y el alcalde se ha comprometido también con Antonio Álvarez para tratar de que también ponga los ojos para acá, para Punto Fijo. Ya que Paraguá ha sido siempre referencia hípica. Y como lo hemos dicho anteriormente, ha sido prácticamente la cuna de grandes jinetes de Venezuela. ¿Qué magia tiene ese hipódromo? Porque aunque no tiene actividades continuas, pero cuando organizan una actividad, ¿por qué va tanta gente? Una gran convocatoria. Sí, que no hay actividad continua porque no hay programas todas las semanas. Pero cuando hay un programa la gente responde. Y a pesar de que las condiciones como... No son las más idóneas. No son las más idóneas. Ni siquiera hasta de transporte. Pero es la pasión. Martí la pasión y además la gente ávida también de recrearse. Y sobre todo, bueno, la pasión por el hipismo que sin duda alguna ha sido referencia para Paraguá en esto del hipismo a nivel nacional. Sí, vamos a recordar gente que ha trabajado mucho por el hipismo. Yo recuerdo a José Amandio Carapina, a Chico Cobeta, a Chico Cobeta, ¿cómo entiendes? Mira, hay que recordar a David Prati. A David Prati también. A David Prati también. Fallecido, gran amigo. Y también a Edgar Ruiz, un empresario de... Pero Edgar Ruiz creo que está todavía, ¿no? Sí, claro. Edgar está acá en Paraguá. Por ahí había unos comentarios que quería regresar al hipódromo como propietario. Yo diría, tal vez Roger me pueda corregir en esto, ¿no? Que tuvo más tiempo y ha tenido más vivencia en el hipismo paraguanero que mi persona. Pero yo diría que una época dorada del hipismo paraguanero se vivió en el momento que Edgar Ruiz y David Prati estuvieron al frente del hipódromo de Paraguá. Ese fue un momento estelar dentro del hipismo. Un momento estelar dentro del hipismo. La presencia de David y de Edgar realmente le dieron un impulso importantísimo al hipismo desde el punto de vista de infraestructura, desde el punto de vista de organización, desde el punto de vista de la credibilidad y de la confianza de gente que venía a invertir, propietarios de otros países, de otros estados. Gente de acá que se animaba a tener su caballito allí porque había, bueno, un respeto y una confianza en la seriedad de lo que generaban los nombres de David Prati y de Edgar Ruiz. Sí, yo recuerdo mediados de los, casi antes de los 70, de los 70, también había, tuvo un momento muy estelar la hípica aquí, creo que con Chano González y toda esta gente. Yo tengo una historia porque yo recuerdo que corrió un caballo que se llamaba Plebeyo, que era el primer ejemplar pura sangre nacido aquí, nacido aquí, y lo montó Ramón Gómez. Y voy a hacer, voy a ufanarme, como dice Guzmán Antonio Macho, yo no tengo la culpa de haber estado allí. Pero yo fui al hipódromo y vi esa carrera cuando ganó el ejemplar Plebeyo, que era el primer ejemplar pura sangre nacido aquí en Punto Fijo, en Paraguana. Y como dice Macho, yo no tengo la culpa de haber estado allí. Bueno, Pedro, estamos llegando ya al final del programa. Gracias de verdad por esta, hablamos de todo. Gracias a ti, gracias a ti por darle el espacio, no a Roberto y a mi persona, sino por tomar en cuenta el hipismo, que mucha gente lo ha visto, lo ha catalogado, tal vez no, es un juego de envite y azar. El hipismo es un deporte. Bueno, hay una polémica ahí, que no vamos a entrar. Hay apuestas como las hay en el béisbol, como las hay en el fútbol, como las hay en el básquet. Y el hipismo verdaderamente es una pasión, pues que llevamos los venezolanos. Lo decía al principio, Venezuela se ufana en decir que sus dos actividades deportivas que tienen, bueno, mayor auge y mayor sentimentaje de los medios, del apoyo de la gente, es el béisbol y el hipismo. Nosotros, en este momento, Martí, ya finalizando el programa, les invitamos porque, fíjate, hace ya algún tiempo, a través de una resolución, bueno, se eliminaron las transmisiones hípicas, pero bueno, con la anuencia de Antonio Álvarez, retomaron las transmisiones hípicas. Hay una transmisión a través de una televisora nacional y emisoras a nivel nacional, que están autorizadas, entre ellas, una emisora de Paraguaná, que es Carirugana 96.1. Ahí estamos, este equipo, junto con Noel Valle y otros compañeros también, haciendo la transmisión los sábados, cuando hay carreras en Valencia y los días domingos en la Rinconada, a través de Carirugana 96.1. Rápidamente, le preguntan, ¿por qué se han ido tantos jinetes para los Estados Unidos a correr allá? Hay muchísimos, ¿no? Hay muchos que se han ido, mira, yo diría que, bueno, buscando nuevos horizontes, otros tal vez no han tenido la suerte de ser estrellas acá en Venezuela. Hay estrellas como Douglas Valiente, como Juan Vicente Tobar, que se mantuvieron siempre acá y que, bueno, tal vez intentaron en algún momento ir y no concretaron su ida hacia otras latitudes. Hoy en día, bueno, vemos muchachos como Sonny León, que no fue una estrella acá en Venezuela y que se fue buscando un nuevo horizonte y ahí lo tenemos ganando este primer paso de la triple economía. Bien, muchas gracias, Pedro Sercaya. Gracias también al amigo Roberto Lugo, el abogado del hipismo, por este extraordinario programa. Nos despedimos hasta el próximo lunes, cuando a partir de las 8 estaremos nuevamente con ustedes. Vamos entonces a despedirnos, le moderó el programa Martí, Hurtado y Pimentel, certificado de locución 12.535, Colegio Nacional de Periodistas, por si acaso, 5459, productor nacional independiente 14.747. Que pasen ustedes un excelente fin de semana y nos vemos el lunes. ¡Gracias! ¡Gracias! Desde la base naval mariscal.